Hola, mi nombre es Gonzalo Mejía, tengo 31 años, empecé a tocar el piano desde que tenía 5 años. Desde ahí empezó mi camino dentro de la música, claro que con el pasar de los años iba retomando, me iba saliendo un poco y retomando otra vez a la música, hasta que ya logré hacer este un camino ya profesional en el que esta era mi vocación de la música. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.